Bien, pues estamos hablando de esta Casa de la Sirena, recuperada para Sevilla, fortuladamente, y Centro Cívico, y ahora vamos a hablar con su director, don Francisco Redoño. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Es un lujazo estar aquí en pleno centro de Sevilla, mirando a Hércules y a Augusto César, y viendo lo que ocurre en este casco antiguo. Sí, es un centro cívico que, como tú has dicho, para toda la ciudad, aunque sea un centro de proximidad, como todos los centros cívicos, están pensados para dar servicio a los vecinos de su distrito. Este tiene esa peculiaridad, que al estar en una zona céntrica y ser un edificio patrimonio y protegido, y como podéis ver, muy bonito, pues se acercan todos los ciudadanos de toda la ciudad. Y, bueno, nuestras actividades también van dirigidas, no solo a los vecinos, por supuesto, porque aquí se hacen, como todos los centros cívicos, desde Tai Chi, Yoga, Punto y Crochet, a, por ejemplo, hoy tenemos un curso de formación para profesionales, este sábado unas jornadas de psicología muy interesantes, tenemos muchísimas exposiciones, siempre está abierto a las expresiones artísticas especialmente, y, bueno, pues tenemos muchas actividades muy variadas, porque tenemos que dar también una respuesta a esos ciudadanos que se quieren acercar aquí, este edificio emblemático, y que también nos piden, pues, que le demos estas actividades socioculturales y acerquemos la cultura a todos los ciudadanos. Yo sé que el delegado del distrito, don Juan Carlos Cabrera, nacido en la calle Feria, por más señas, pues tiene un verdadero interés en este centro cívico y lo bien que se está llevando. Yo se lo agradezco, el interés, sí, y, bueno, pues, con el distrito siempre trabajamos, procuramos trabajar conjuntamente en todas las actividades, por ejemplo, esta actividad que hoy nos reúne aquí, pues una actividad que se trabaja desde el centro cívico, desde la animadora sociocultural y la dirección, y conjuntamente con los colegios, y en la que también intentamos implicar y trabajar conjuntamente con el distrito. Igual que esta, pues, ahora mismo, aquí mismo, hoy, está celebrándose una exposición donde se recogen todos los trabajos realizados en todos los talleres del distrito, en todos los espacios donde esto se realiza, no solo en el centro cívico. Traen sus trabajos aquí las personas que lo han realizado a lo largo del curso y lo están exponiendo ahora porque ya va a clausurarse el programa de talleres de distrito. La directora general, doña Margarita Suárez, que acabamos de entrevistar, tiene verdadero interés en que haya un eco de todo lo que se hace aquí, no solamente que esto quede a puerta cerrada, sino que esos artistas que hemos visto en la galería que tienes ahí en la exposición, entrando a la derecha, pues que tengan su nombre, que tengan su apellido y que expresen su arte de alguna forma verbal. Para eso vamos a estar nosotros en la Feria de la Tapa Cervantina, en un stand de Canal Sevilla Radio, y de allí con mucho gusto vamos a atenderos, no solamente a vosotros, sino a cuantas personas quieran. Me decías también que hay unas jornadas de psicología a puertas abiertas el próximo sábado. Sí, es una jornada donde se pretende mostrar todas las aplicaciones que tiene esta disciplina, la psicología, en muchísimos campos, actualmente desde el mundo del trabajo, a la ayuda a la familia, a la mediación, enfermedad mental, por supuesto, todas las aplicaciones de la psicología, es una jornada abierta al público, totalmente gratuita, no hay que hacer inscripción previa, te apuntas a las distintas charlas, encuentros, seminarios y talleres, y va a estar funcionando durante todo el sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, que ya se clausura. Pues si eso es más lo más extensivo, a través de correo electrónico a la directora, pues en la página web podremos también dar más difusión, al objeto de que venga más gente a participar. Muy bien, pues nosotros de esta forma ya, como te decía antes, pues procuramos la difusión de todas nuestras actividades a través de nuestros medios de difusión, a través del correo electrónico, redes sociales, la página web también siempre todos los meses está colgado, y toda la actividad que realizamos, y bueno, en el concreto las exposiciones, pues sacamos cartelería y todo esto, o lo podemos hacer llegar, incluiros en nuestra cadena de difusión. Pues muchísimas gracias, es un placer ver que todo el mundo camina bajo las mismas parihuelas, es decir, el mismo paso y compás para que todo se desarrolle lo mejor posible, y nuestro delegado, bueno, pues cumple su función magníficamente bien. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo cordial, pues. Igualmente.